Encontramos en este momento, sábado 5 de marzo, en el complejo deportivo Radiofónico. Esta es en la ciudad de San Fernando de Apure. Hasta hace poquito tiempo, estas instalaciones estaban abandonadas. Para hacer referencia, esto era parte de El Inán, aquí en San Fernando de Apure. Un complejo que siempre tuvo vida deportiva. El Inán había sido abandonado, pero gracias a la comunidad, al Instituto Deportivo Municipal de Mudefa y a la alcaldía del municipio de San Fernando, se ha venido recuperando. A la entrada tenemos una pequeña pileta donde hacía vida nadadores. Muchos nadadores de aquí de San Fernando de Apure estuvieron por acá en estas instalaciones. También tenemos una cancha múltiple en la que podemos ver que están instaladas para jugar básquet. También sirven para jugar voleibol y futsalas, entre otras. Nos vamos ya aquí a lo que era anteriormente un terreno que practicaba tanto el softball como el béisbol menor. Hace algunos años, bueno, está siendo recuperado y está teniendo vida activa, sobre todo en la actividad de kickin' ball. Hacia la parte de atrás, que se está viendo, allá están haciendo o tienen planeado tener una cancha pequeña de fútbol 7, fútbol 5 y una cancha de voleibol de playa. También podemos ver unas arquerías porque acá también se celebra lo que es el fútbol 7 por 7. O sea, el fútbol 7. Tenemos que, bueno, que estamos logados, se han recuperado de ambas partes. Le falta mucho a esta infraestructura, pero por lo menos está teniendo vida y eso es lo importante. Terreno deportivo que no tenga actividad es un terreno muerto. Gracias a Dios, este poco a poco se te va recuperando y hay actividades en él. Reporto Raúl Bustamante para Prensa Deporte Rey Apu.